Nosotros, los residentes del Valle, prometemos hacer nuestra parte para proteger el aire y la salud de nuestra comunidad. Prometemos confirmar antes de quemar. Prometemos cambiar nuestra estufa de leña con una menos contaminante. Prometemos registrar nuestro aparato para quemar leña. Prometemos quemar limpiamente. Porque es nuestro aire, nos une a todos. Y juntos lo podemos proteger. Un mensaje del Distrito del Aire del Valle. ¡Gracias!